Esta soy yo, Tamara Falcó-Praisler. Hace unos años, la fe apareció en mi vida. Llegué incluso a plantearme ser religiosa. Aunque al final, ese no era el plan de Dios. Y decidí sumarle a mi vida un novio. Íñigo y yo somos muy diferentes, pero nos complementamos de maravilla. Y sí, soy marquesa. Y además, colaboro en uno de los programas de televisión de más éxito del país. Pero mi verdadera pasión la descubrí en las cocinas. Por eso me he propuesto abrir un restaurante. Y yo lo veo complicado. ¿Un restaurante? Desde luego. No, no. ¿Un restaurante? Además en El Rincón. El Rincón es un lugar muy especial para mí que heredé tras la muerte de mi padre. Estoy segura de que en este camino voy a encontrarme con varios obstáculos. Y han traído los coches, porque mueven. Tengo que crear un menú en un tiempo récord. ¿Por qué no me gusta cómo sabe esto? Y por si fuera poco, convencer a mi madre de que puedo hacerlo. Lo que a algunos les podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo. Mis 40 acaban de empezar y vienen cargaditos de cambio.